Gracias por ver el video 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 la escuela bíblica no se las pierda el texto hace ya dije que es San Marcos 1438 el tema es velar y orar y buscar la definición de que es velar saque de mi tiempo de la agenda que no se carga porque no, la agenda no se carga, la cargamos nosotros y me puse a buscar lo que significa velar hay mucho significado yo conseguí uno, si usted quiere decir alguno usted se levanta, lo dice, aquí no estamos amarrados a la silla aquí vinimos a recibir palabras y el señor cuando quiere hacer algo hermano, lo que hizo el hermano Daniel hacía falta porque el señor ahí me confirmó que no podía caer que tenía que hablar, que él tomó el control así que Daniel no importa el tiempo que haya tomado en llegar tranquilo que ya Dios había hablado y si él lo prometió él lo va a cumplir para los que no saben el culto iba a ser en la calle y esta palabra que yo voy a traerle hermano el señor me la dio un viernes 28 de abril de este año y cuando me preguntaron si quería si aceptaba porque no o sea no fue la pregunta si aceptaba ¿verdad? predicar yo sabía que venía esa pregunta porque el señor me había dado esa palabra y la pregunta vino este mes ¿verdad? recientemente estamos hablando de hace más de un mes dos meses atrás y yo sabía que yo iba a predicar ¿pongo? ¿cuándo? ¿dónde? yo no sé cómo pero el señor dio una palabra en vano no iba a ser a lo mejor iba a ser en la calle en mi trabajo donde fuese pero el señor quería hacerlo y el señor quería que lo que ya le había hablado a él se cumpliera y había un tiempo que ya iba a entregar la parte pero el señor dijo así se hará y así se hará entonces que Dios está en esta iglesia hermano porque con muchas situaciones cuando el señor habla nos acudimos y decimos espérate hay que arreglarlo no decimos no, no, no eso no es conmigo si todavía queda alguno de esos por ahí después de ese pensamiento le van a pedir si no podemos tapar las cosas ¿verdad? con una tela y ponernos atrás y decir lo que no hay cuando estamos delante de la presencia de Dios como dijo nuestro hermano Daniel tenemos que decir las cosas como Dios las dijo y como Dios quiere que sea así que Dios te bendiga Daniel el significado de velar es cuidar defender y permanecer despierto wow permanecer despierto ser de velar y de orar es hablar con Dios y estimar con nuestro Padre cuando busqué la definición de velar me impactó porque sabía que había una que era que era cuidar y defender pero cuando seguí buscando y encontré permanecer despierto el pueblo está despierto en esta hora porque cuando el Señor trae una palabra es porque hay una necesidad tenemos que estar despiertos hermano yo voy a ser conforme a la voluntad de Dios porque quiero recibir palabras de Dios hermano cuántas veces se ha metido en el demoniado a la iglesia cuántas veces ha venido una persona con un pensamiento negativo de querer dejarlo todo y sabe una cosa no se sorprende esa persona se ha ido con ese pensamiento ¿sabe por qué? porque estamos dormidos no es fácil hermano yo estoy recibiendo palabras del Señor estamos dormidos ¿sabe por qué estamos dormidos? porque cuando Dios está en este lugar usted no tiene que esperar a la que le diga vamos a adorar al Señor porque usted reconoce que Dios está en este lugar a menos que usted vino a ver quién era el que iba a hablar cómo era el que iba a hablar y si no me dice mi nombre pues me voy porque la cosa no era conmigo este bolsillo es para lo bueno y lo malo si alguien lo quiere coger que lo coja pero no es mío pues no hermano ¿sabe una cosa? hay que permanecer despierto estamos en unos tiempos tan pero tan decisivos hermano si el enemigo vino a matar a robar y a destruir como es que llenamos la agenda de trabajo terrenal y en lo espiritual seguimos sentados los puntos de oración seguimos siendo los mismos las mismas personas como quiera Dios lo va a hacer hermano si no te quieres parar a hacerlo el Señor va a traer a alguien yo me preguntaba ¿por qué Señor? ¿por qué? ¿por qué tan rápido? ve que Dios me está hablando y Él me dice que hay gente que se está sentando y yo tengo que ir levantando gente ya Cristo está a la puerta hermano el Señor quiere venir ya hay tanto sufrimiento allá afuera hay tanta gente que está sufriendo tanto y llegan aquí con una necesidad y el enemigo se la está inventando hermano ¿cómo nos vamos a acostar a dormir? cuando el enemigo puso 20 entretenimientos allá afuera para que tú no llegases hoy que bueno que hay jóvenes aquí porque yo soy joven y no es fácil tener que pasar por allá afrente hermano y no tirarte en esas chorreras en aquel vacío que tienen montado allá se llama don esto hermano pastor lo ha dicho muchas veces la carne quisiera estar allí pero los que estamos aquí sujetamos la carne al Espíritu y la carne gritaba yo no voy para allá y el Espíritu decía pues arranca y muévete que vamos para la iglesia adora el Señor en esta hora que lindo sentir la presencia de Dios me encanta sentir la presencia de Dios que te sacuda el Espíritu y tú digas verdaderamente que Dios es real porque no sabes lo que es que te digan que lindo es cuando tú hablas lengua que lindo es cuando tú danzas y tú no vivas y tú decís papi quisiera hacer eso cuando el Señor te toma por sorpresa cuando me tomó mi abuel una situación difícil mi matrimonio se estaba cayendo lo digo ahora porque el Señor ya nos dio la victoria hermano pero yo he explicado hermano yo he explicado bien terrible y me gozo cada vez que el Señor vuelve y hace acercamientos al matrimonio porque el matrimonio le está dando fuerte el enemigo le está dando fuertemente porque hay que dividir la casa dice él eso lo inventó pero cuando vemos un ejército dispuesto como los que estamos en esta noche yo no sé si usted lo puede ver pero me voy a atrever a hacer esto porque el espíritu está en este lugar el enemigo comienza a hacer esto hermano el enemigo retrocede cuando ve la cara de ustedes tan dispuesto aquí no hay mucho espacio para retroceder pero sigue retrocediendo y el enemigo no descansa Dios de la iglesia permanece despierto ya nos fuimos ya nos acostamos a dormir porque si él estuviera durmiendo él estuviera muerto hermano porque si él estuviera durmiendo Jesús mirando no estuviera hoy aquí yo creo que ya no hubiera más silencio en la iglesia y estuviera más más atentos hermano ¿sabe por qué? porque hay gente entrando a la iglesia enviados por el enemigo para confundir dividir y están tratando de hacerlo hermano se están enviando voces de alerta hay de aquel que no quiera recibirlo pero el enemigo se la está inventando ¿qué tenemos que hacer hermano? nos sentamos entregamos las partes los líderes se van los líderes son los que van a retroceder yo creo que ya es hora de levantarnos hermano tenemos que levantarnos porque hay una necesidad bien grande hermano pero bien grande aunque sea un día un día nada más no no ha podido inténtelo y vaya afuera y haga vaya un culto de un hogar ore por una persona en la calle y si usted ama al Señor usted va a darse cuenta que hay una necesidad bien grande y que Dios quiere cubrirla pero a quien llamamos hay alguien dispuesto en esta hora si el Señor te dijera estoy esperando por ti te atreves hay alguien atrevido en esta hora que levante su mano que lindo porque todavía hay gente y yo sé que los que no la levantaron cuando esto acabe van a levantarla esto es por fe hermano por fe Rosita por fe tú estás aquí amén neneida por fe tú estás aquí usted te estimula no se me olvida desde aquel piso allá arriba desde lo más alto porque pensamos que en la altura de aquel edificio era imposible para no escuchar palabras del Señor pero cuando Dios se antoja así tenga que mandar al hombre araña va a llegar allí en palabras del Señor si porque cuando Dios quiere hacer algo el enemigo coja apaga los ascensores entonces quien sube no sabe que no es fácil subir para allá arriba y la neneida que baje la neneida tiene una necesidad hermano vaya usted yo recuerdo que en un culto de oración no voy a decir el nombre porque la persona no me ha autorizado pero esa persona dijo yo estuve en la luna y ninguno se dio cuenta que al principio dio gracias pero cuando caímos en puertas me impactó hermano honestamente me frustré me reclamé yo mismo ¿qué pasó? lo digo en general ella no lo dijo en una persona en específico pero lo digo y yo lo recibo porque estamos tan marcados de entrar por esa puerta los que oran aquí los que oran ahí y nos sentamos y nos saludamos nos damos un abrazo a alguien estamos cansados hermano un viernes créanme yo estaba en el sol ocho horas siete horas de pie en ese sol todavía no he comido pero me vine a llenar palabras del señor que es más importante esa no me ha dado dolor de la fría por el ajetreo esa no me molesta no es que mi esposa cocine malo hermano pues cocina riquísimo cuando salga de aquí nos gozamos y comemos y la gente pues nos gozamos y se le da alimento no me regañen hermano pero cuando esa persona dijo yo estaba en la luna y nadie se dio cuenta me confirma que hay que velar porque como es posible que una persona esté en la luna y nadie se dé cuenta porque ese cohetes despega de la tierra y cuando eso arranca hermano hace tremendo revolución imposible que nadie se dé cuenta y si esa hermana estaba en esa situación ella esperaba que alguien llegara hiciera lo que el señor le mandó a hacer porque no fue que el señor no cumplió su palabra es que te envió y no fuiste es que hay culto hay su ¿cuántos cultos hay ahora mismo en la calle? en los hogares esperando no hay número hermano hay una lista que no hay trabajo para el señor le digo que esta noche no va a ser la misma ¿sabe por qué? no por Dios hermano yo le pedí al señor que no fuera la misma precioso maravilloso es sentir la presencia de Dios pero yo un momento en mi vida le dije al señor yo no quiero danzar no quiero hablar en lengua yo quiero recibir tu palabra que cuando yo vaya por esa puerta me pase como dicen los que se han parado aquí enviados por ti que dicen que no vamos a salir igual de este lugar yo me cansé hermano yo no sé si ese será el nombre de mi ministerio ¿verdad? porque yo no pienso sentarme ya ¿sabe por qué el señor me envió a traer su palabra? porque yo soy de los que no me callo hermano y para predicar hace falta gente que no se calle hermano cuando yo salía de mi trabajo muchas veces me regalaban comida ¿verdad? y yo no la cogía para mí me ponía en ese lado un diambulante si alguien tiene que aparecer porque nos acostamos pero ellos están todavía por ahí caminando y siempre encontraba a uno le daba comida Dios te bendiga vamos a hablar hablábamos un rato conocen de palabra pero una cosa increíble que yo me quedaba wow esto es una escuela bíblica porque te ministran te enseñan y mi esposa me explotaba el teléfono preocupada cuando yo llegaba a la casa ya sabía que tenía un regalo y seguro pastor Dios bendiga a Huila yo le bendiga mucho porque yo sé que no es fácil sé que no es fácil porque lo estoy viviendo pastor querer ayudar pero hay tiempo que dedicarle a la familia yo le digo pastor ya verdad el señor declarará las cuentas pero pastora yo no he hablado como el pastor acerca de esto pero nuestro pastor es un reto y él quiere estar donde quiera que lo llame y yo he querido hacer eso hermano pero no después de su familia por eso es que velar y orar porque mientras tú vas a la calle a hacer la voluntad del señor él dice este se fue ahora me toca a mí entrar pero que bueno que me dio esa oportunidad y ese privilegio de conocer a una mujer de Dios y yo me podré ir una semana de vacaciones para España no va a pasar tranquila si pasa el señor te va a fortalecer pero me puedo ir una semana para España y mi casa no se cae estoy seguro de lo que estoy diciendo ¿sabe por qué hermano? porque el señor quiso que así fuese porque no era por el carácter de mi suegro si porque en los comienzos yo estaba con ella y mi suegro Radamé para los que no lo conocen varón de Dios esforzado es que parece aquí para saber no lo veía afuera y se goza yo tengo tantos padres hermano mi papá se llama Jerry Encarnación pero antes de Jerry Encarnación está Jesús de Nazaret le sigue Jerry Encarnación le sigue Radamela José le sigue Francisco Cabezudo Gonzalo Eloy ya el señor lo dijo ya no es que no son los hermanos el señor sigue hablando porque tenemos que entender que el señor habla pero si seguimos pensando que fue el predicador que el pastor repite lo mismo porque el pastor no tiene más nada que decir se equivocó el hermano hay un archivo pero cada día ese archivo ya tiene su destino el de este domingo eso ya está cuadrado hermano el pastor es así o no es así aquí no hay espacio para improvisación y el señor ya lo tiene escrito uno va a la oración y recibe esa palabra y yo estaba en ese culto y recibí esa palabra como les decía el señor usó a a mi amado suegro y él no quería como padre como nuestro Dios porque somos padres que nadie estuviese con su hija hasta que él no lo conociera si no pasa por la aduana no lo lleve hermano yo no sigo amando si hermano porque yo sé que él él ama estos cabellos y quiero confirmarle que el señor lo está usando como está usando a Samaria y como está usando a cada uno de los que estamos en este lugar pero es que a veces nos confundimos mirándolo de afuera gloria a Dios que él miró corazones y mentes la marca de la ropa ya yo hablé de eso hermano no vale la pena honestamente no vale la pena mi hijo se antojó de una ropa mi esposa le decía pero vamos a poner esta otra yo quiero esa ¿sabe qué? yo le dije mira déjalo con esa porque hay que ser humilde hermano y a veces uno quiere ponerle una ropa pero esta es la que a que Dios quiere que te ponga ¿qué pelea hay por la falda o los pantalones que no se quiere someter hay que someterse hermano le gusta a quien le gusta hay que someterse hermano y yo me sometí a la regla de mi suegro y recuerdo esa noche como hoy que yo estaba hablando con mi esposa por teléfono y yo dejo esa joven a lo lejos que le dice ya no necesito ese tuyo que si me quiere conocer que vaya a la iglesia y ahí nos conocemos porque estaba en el mundo hermano por favor ayúdenme ¿para qué tiempo había daban una clase en la escuela y aquella clase yo la cambié porque era de abstinencia y yo la cambié le pedí al líder le dije por favor vamos a hacer algo yo quiero que hoy usted sea consejero y me ayude porque tengo que conocer a un suegro y yo nunca en mi vida he conocido a un suegro y yo no quiero fallar y así fue pero sépase que yo llegué aquí él me saludó y eso fue todo o sea que yo temblando por allá él tranquilo por acá solamente tuvo que pararme ahí y él me vio ya me leyó me escaneó y me dijo y yo esperaba un momento de sentarnos y hablar yo estaba asustado entonces le veía que quería hablar pero que bueno cuando hay padres así que hay que felicitar hay madres así solteras viudas que son padre y madre y nuestro padre celestial es así mismo hermano celoso que nos permite que alguien venga que vea tu apostar como tu levantar tu entrada y tu salida y cuando tú vas a salir por esa puerta hay ángeles haciendo espacio permiso aquí ve el hijo de Jesús de Nazaret si llegamos a este lugar es porque creemos en él ¿cuántos creen en el Señor? yo creo que eso es lo primero que yo tiene que haber hecho preguntar ¿cuántos creen en el Señor? ¿cuántos creen que él viene? porque hay gente por ahí que dice que no viene yo creo que él viene hermano yo siento que él viene no es cantar por cantar hermano déjese usar por el Señor Dios es un Dios de orden es bueno acercarse a los hermanos músicos y expresarles la alabanza que Dios ha puesto en su corazón para tener un molde pero no busque que la batería suene duro no busque parar el piano dejemos que el Espíritu Santo haga el trabajo ¿quiénes somos nosotros? si verdaderamente nos hemos examinado se supone que ya este sea el último culto es que los pasillos queden vacíos y las sillas queden llenas es así pastor se supone que solamente el que va al baño es el que tiene esa necesidad fuerte de ir al baño el enemigo se la juega hermano no se crea que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados a mi no me gusta la alber pero es una realidad cuando yo estaba allí en esta edad no era mismo yo no estaba nervioso pero quería ir al baño hermano estaba ansioso ya ¿qué usted cree que yo hice? se equivoco no salí al baño me quedé ahí porque sabía que él se estaba robando la carta porque si yo tuviese esa necesidad la hacía antes de llegar a la casa del señor porque el señor ya tenía un plan y él no va a permitir que los planes de él se sigan posponiendo porque ya él viene le gusta a quien le guste entonces hay que traer un día esa predica se cierra la puerta porque el señor sigue insistiendo en eso antes que se cierra esa puerta hermano yo quiero estar adentro porque no hay muchos que quieran entrar yo creo que hay gente que se quiere quedar afuera hasta ahora saben por qué ellos quieren entrar hermano todo lo hace Dios con un orden todo tiene un propósito si usted no lo cree póngalo a prueba el hermano Osvaldo trajo el tiempo de un estudio sobre juicio sobre juicio final es así o no es así Osvaldo eso no fue porque Osvaldo le dio la gana hermano yo le creo en Dios un Dios real un Dios que es Padre que quiere guardarnos que quiere salvarnos envió a su único hijo hermano yo creo que aquí no hay nadie que entregue a su hijo por otra persona el Señor lo hizo y entregó a su único hijo por ti y por mí ¿por qué? porque nos quiere salvar porque solamente hay dos ocios o te salva o te pierde y esto no es hasta el domingo es eternamente hermano yo no me quiero perder por eso estoy aquí y yo sé que usted llegó aquí cansado pero no se quiere perder miren llegamos es bueno que llegamos porque arrastramos los pies tanto para llegar a la casa del Señor porque yo cuestiono por qué es tan difícil pero que es bueno que si quien le ha dado fuerza a usted para llegar a la casa del Señor que no hay dificultad física que le impida a usted que llegue a la casa del Señor es bueno porque Dios está hablando en esta hora porque a veces estamos sin fuerza hermano no es fácil llegar aquí salir a las 5 o 6 de la tarde llegar a las 7 y media o 8 arrastrando los pies cerrándose los ojos para recibir esa palabra que necesitamos no es por protocolo ninguno de los que están aquí son por protocolo porque si no ya lo hubiera roto porque el cansancio es fuerte no lo digo yo lo dice la palabra aquí lo leímos en marco 14 38 la carne es débil pero vamos para adelante y dice el espíritu el espíritu de la verdad está dispuesto por eso estamos aquí porque el espíritu está dispuesto viste hay mucho trabajo hay el gerente no es fácil muchas encomiendas hay verdad pero Dios te bendiga mucho porque llegaste y llegaste ¿sabes por qué? porque el Señor te quiere decir en esta hora solamente vela y habla conmigo tu fuerza proviene de arriba hay cansancio derribado pero no destruido cada vez que tú llegas el enemigo vuelve a retroceder él no es bobo él sabe lo que hay al frente y él sabe a qué Dios tú le estás sirviendo se la va a juzgar visto el trabajo visto él tiene que doblar ahora yo quería ir al culto pero hay que doblar ahora pero no hay otro hay que doblar ahora no te preocupes que te voy a madrugar por eso hay que velar y orar porque cuando estas cosas empiecen a acontecer ya tú estás listo yo tengo un testimonio de un policía visto de unos policías que un 6 de enero me tocó trabajar y cuando yo voy a entrar a mi trabajo para los que no me conocen yo soy guardia de seguridad le doy las gracias a Dios por ese trabajo porque no soy guardia de seguridad hermano allí yo he visto una necesidad tan grande que lo que yo recibo aquí lo llevo para mí y lo llevo para ese lugar resultado fuimos a una casa es así o no es así y nos gozamos la gloria es para Dios porque conocía la necesidad que había en ese hogar pero empezó mi trabajo y comenzó la obra y nos llevó a ese hogar si usted viera la cara de todos los hermanos que estaban con ese abajo hermano yo pensé que ese abajo no iba para el frente iba para arriba porque estábamos tan gozosos hay testigos madrina fue así o no fue así tremendo eso lo hace Dios eso es lo que hace Dios hermano eso es lo que quiere hacer Dios tenemos que romper ya los protocolos de que no estás hasta allí y de ahí no puedo pasar entonces Dios no rompe barrera no se rompe muralla pues no cante eso más entonces no si Dios no rompe barrera y muralla pues tú se sientes así pero yo creo que Dios rompe barrera y muralla porque ya mira quien te traba aquí fue pero que difícil fue traerte aquí cuantas barreras se tuvieron que romper cuantas murallas se tuvieron que caer pero levanta tu mano porque venciste la gloria es de Dios llegaste yo no se cuantos vinieron en carro pero que difícil se hizo entrar en carro aquí el enemigo no se queda dado hermano pero yo creo que todos los que vinieron en carro llegaron llegaron es bueno y en ese trabajo cuando llego ese día me tocó a las 7 de la mañana y me encontré con un cristal de un local roto escrachado hasta lo último yo dije contra ni los pillos cogen vacaciones no se pudieron ir a otra parte a hacer otra coro por hoy y yo pensaba pasarla tranquilo esto es todo un relax porque no hay cliente tuve que mirar tres veces porque no lo creí hermano y y llevo y había robado en ese local al tiempo me tocó examinar los videos de las cámaras de seguridad para saber cómo había ocurrido los hechos para poder redactar el informe se hizo una querella visto le enviaron una unidad ese día pero cuando uno no vuela y ora parece enfocado ¿saben lo que pasó? esa patrulla llegó esa noche allí en la madrugada si le digo ahora le miento pero era de madrugada y había una pared ancha hay un local aquí y un local acá y mientras esos policías estaban ahí apuntando sus pistolas y mirando de lejos para dentro del local que había sonado una alarma en otro local un poquito más adelante el pillo estaba haciendo el cante más abajo no le fie la culpa al policía es que cuando estamos desenfocados cuando no buscamos del señor cuando dejamos de ver y de orar suceden estas cosas hermano le vas de tu casa y encuentras que tu marido que tu esposo que no le sirve al señor le quitó la cortina que pusiste se te cajitan las orejas a las niñas ensuciaron el piso cuando tu llegas de ese trabajo y Darío ha corrido por todo aquello y dices wow el trabajo no para es así o no así pero hay que seguir y el pillo hizo el cante y la policía más adelante a distancia hermano a distancia a donde está Miriam y donde está mi pastora pero ellos no escucharon ni vieron a nadie quiero que sepan que el pillo cogió una bolsa echó todo lo que se iba a llevar y se fue como si hubiera hecho compra a cuatro de la mañana y todavía la policía estaba allí buscando por qué la alarma estaba sonando nuestra lucha no es contra carne ni sangre no busquemos a esos oficiales ¿verdad? tenemos que entender que hay que buscar verdaderamente a Dios que hay que enfocarnos en el Señor porque si no cuando el pastor estaba bajando los brazos el Señor no hubiese enviado palabra a través de Jesús Miranda y no hubiese enviado a un traductor como Pablo Castro para que eso no quedara ahí para levantar las manos de nuestro pastor porque el enemigo se la seguirá jugando pero hay un pueblo que sigue peleando veo una mano hay un pueblo que sigue peleando veo una mano me encanta esta iglesia porque sé que no es fácil porque se reconoce porque quizá se nos cierran un poco los ojos pero seguimos escuchando porque seguimos batallando hermano esto es espiritual tenemos que separar los pensamientos de que las cosas pasan porque así a ellos les dio la gana no Dios es real la luz se puso roja para que te detuviera no es porque a las 10 y 20 se pone roja es que si no se detiene el que se quería comer la luz del otro lado lo iba a impactar no cuestiones más eso es policía no sabía eso era parte de los testimonios pero que lindo cuando Dios te permite ver todas esas cosas para traerle al pueblo lo que necesita permanecer despierto yo pregunté cuantas personas endemoniadas han entrado a la iglesia a esta iglesia voy a especificar a esta iglesia ¿tienen todos visto alguno por ahí endemoniado? a uno con pensamiento suicida ¿lo han visto por ahí? que te refleja que se quiere suicidar porque hay que escudrir eso eso me gusta cuando el señor dice que él escudri en la mente y corazón porque yo tuve pensamiento suicida y nadie sabía eso porque el enemigo me susurró al oído para que se vaya mi mamá está ahí de testigo el terrible plan que el enemigo preparó aquel día se vació mi casa se fueron todos Antonio no quedaba nadie en mi casa yo y mis situaciones personales ya yo no las contaba y que él dijo como las moscas hizo así mismo ahora es que estoy suicida 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 para que seguir yo sé que lo que Dios está diciendo en esta hora no es para por eso me estoy dejando llevar por él porque si yo fuese hablar por mi propia fuerza y yo hubiese terminado ese tiempo y cogí una plancha porque no había forma de yo suicidarme rápido rápido quería salir de eso rápido y lo que me quedaba era una plancha ¿cómo lo hice? cogí aquí el cable corto de la plancha y lo amarré junto con mi cueva a la ventana la última ventana hasta aquí llegamos despídete que te va yo pregunté ¿cuántos le creen al síndrome? ¿cuántos creen que Dios es real? yo le creen a él porque como Benny ha pasado por situaciones que me han hecho confirmar que él es real porque vinieron muchas dudas a mí ¿será real? verdaderamente él es sí ¿por qué a aquella persona se le sacude el pelo? ¿por qué corren de lado a lado? ¿por qué gritan? porque Dios es real maravilloso a él y aquel día sí el enemigo hizo hacer lo que quiso hacer pero no tiene o que está sobre ninguno de los que estamos en este lugar ¿sabe por qué lo sé? porque porque aquel día él me hizo llamar al 9-11 el Señor hizo que yo llamara al 9-11 en medio de un intento suicida así es Dios antes que te vayas si te quieres ir porque Dios es un caballero si se fijan hay dos caballeros en cada lado de la puerta pero ninguno está impidiendo que tú salgas por esa puerta si tú estás aquí sentado ¿por qué estás deseoso de recibir lo que tú estabas esperando? si no ya hubieses abierto esa puerta hace mucho rato y llamo al 9-11 si ese varón en algún momento escuchase esta predicación le pido disculpas por las palabras ignorantes que usé en aquel momento pero él hacía su trabajo hermano me preguntó ¿cuál era su emergencia? y le dije naturalmente te vengo a decir que me voy a suicidar qué duro es para esa persona ¿verdad? madrina recibir esa palabra de esa persona que tú llegas al turno ¿verdad? en aquel momento te fuiste policía y levantabas tu mano señor guarda ¿qué me espera allá afuera? yo no lo sé y que te toque recibir esa llamada tenemos una persona que se quiere suicidar no puede retroceder ese es tu trabajo hermano él no me enganchó me decía pero no engancho mantente en línea yo le decía ¿sabes qué? yo sé lo que tú estás haciendo podrás seguir escribiendo en la computadora y buscando mi ayuda por allá y entreteniéndome a lo que llegan las patrullas pero yo no voy a cambiar mi plan te dije que me voy a suicidar pobre muchacho se quedaba en silencio en el momento y yo sé que él quería hacer su mayor esfuerzo hermano porque si se quedaba callado era buscando esa palabra que calmara esos pensamientos hermano porque si no era suicida te engancha si te vas a matar ¿para qué me llaman? está en la funeraria que es el puertel ¿es así o no es así hermano? para la gloria de Dios cuando ya me estaba mareando porque cuando vi que llegaron las patrullas a residenciar yo dije esto es serio te metiste en un libro ahora todo el mundo va a saber lo que tú hiciste que bobo era porque después que te metes al fuego hermano empieza a burlarse de ti después que me llevo ahí y me dice mira que estúpido era mira que bobo era pero si fuiste tú que me trajo fuiste tú que te metiste en esto pues ¿sabe qué? Dios fue quien tomó la decisión porque él no tiene parte él no tiene potestad tu hijo puede estar preso no para perdición ya Dios tiene ese plan ahí que lindo cuando Dios sigue trabajando yo no lo podía hacer aquí perdóname tenía que hacerlo allí aquí no me quería escuchar me lo llevé para el desierto le dice el Señor pero te lo estoy guardando te lo voy a devolver ahí te lo voy a devolver porque hay una promesa y él me prometió y me salvaría quizás una cosa lo hizo hermano aquellos policías encontraron el edificio el mamá es testigo que aquellos guardias hicieron un tremendo revolución porque no había nadie pero dejaron un tremendo revolución buscando las puertas donde era que estaba porque para colmo yo no sabía que había muchas puertas cerradas en mi casa y por seguridad de ello tenía que abrir puerta por puerta para saber donde yo estaba y yo estaba en la última puerta hermano se puede imaginar que revolución había en ese hogar y la gente abajo viendo los ojos oficiales buscando el edificio ¿cuál es el 68? ¿cuál es el 68? 182 y ahí arriba con un cable en mi cuello y cuando yo oigo esas palabras de que están ocupando el edificio y miro para abajo le dije al guardián se acabó enganché y empecé a bajar yo dije no, no, no me van a salvar entonces no se puede seguir alargando este es el fin yo oigo que empiezan a romper la puerta allá abajo y a romper la puerta principal y a seguir abriendo puertas no está aquí aquí no hay nadie policía y yo en el último allá en el último puerto jalando la soga jalando la soga avanza ¿qué pasa? abrieron mi puerta hermano y aquel guardia me arrestó con aquella pistola y por más miedo me traté de ir calma rápido cuando él bajaba su pistola ya yo no tenía fuerza hermano y él se abalanzó sobre mí me quitó esa soga y yo me caí hermano y él me empezó a chequear los sin hospitales y decía yo le escuchaba a lo lejos que ya mi mente ya no estaba allá ya no estaba desmayando le decía este hombre estaba más allá que acá así dice el enemigo tú estás más allá pero qué lindo cuando Dios se lo arrebata pastor y le dice pero él está más acá él está más acá a dónde tú vas con lo mío dame acá pastor yo no sé si usted recuerda cuando le dijeron que fue a ese hogar a orar sus palabras no se me olvidan porque fueron confirmación de lo que ahí había acontecido ahí había una fuerte presencia maligna hermano en ese cuarto había una fuerte presencia maligna que yo abría mi ventana completa y con la luz prendía yo me acostaba a las 6 de la mañana para poder dormir porque no dormía en tiempo se lo tomó por sorpresa porque nadie lo sabía pero qué bueno que ya estamos de pie que podemos gozar con el Señor de esa victoria por eso hay que ser obvio y entendido hay que velar hermano me gocé una vigilia que hubo aquí mi primera vigilia y aquel día yo había salido de mi trabajo cansado pero gozoso porque decían que había una vigilia yo nunca había ido y quería ir y cuando Dios comienza a trabajar contigo no retroceda trabaja para el Señor porque yo le pedí cambios en mi horario para llegar los bienes ¿qué es hoy hermano? ¿qué es hoy hermano? ¿qué es hoy hermano? ¿qué es hoy hermano? hay que gozarse de la madrina hay que reírse porque el Señor contesta y hoy estoy un viernes más agradecido porque el Señor me concedió los viernes para estar aquí para recibir palabras para gozarme con cada uno de mis hermanos vamos a la palabra porque sé que están gozosos y quieren leer palabras del Señor también Salmo 121 1 ¿qué título tiene este? Salmo 121 Dios va a tu guardador a lo que usted lo busca si usted supiera que para yo hacer este bosquejo me rompía la cabeza por el simple hecho de que yo estaba dispuesto y estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor y yo solamente quería implantar aquí lo que Él me había traído para que no se me olvidase la mayoría de lo que he dicho todavía no llegamos aquí no se preocupe que no vamos a estar hasta la madrugada aquí pero quiero ser responsable porque muchas veces por acostarnos a dormir hemos dejado de traer lo que el Señor envió hermano no es fácil cuando el Señor te da esa palabra de que hay gente andando con el diablo creyendo que andas con Dios porque el enemigo es un limitador y creemos esas lenguas son espirituales vamos nervosos y a veces queremos estar en otra iglesia porque ahí aquellas personas no paran de correr y no paran de hablar en lengua y como aquí ahora mismo hay unos hermanos atentos que el silencio es por la reverencia no es porque no están aquí no voy allí porque allí parece que Dios no está allí no se mueve nada pues hago una cosa yo prefiero estar en silencio y atento que ir a un lugar donde hay que un desorden brincando saltando hablando en una lengua que no son del Señor ¿saben por qué eso ya en esta iglesia no vuelve a acontecer si en algún momento lo hubo ni acontecerá balón Dios te dio un don o palo y ese don que Dios te dio yo le pedí al Señor en mi casa Señor todos los dones todos los dones todos los dones que están aquí en tu palabra yo quiero que tú los actives en esta noche porque yo me quito y te pongo a ti Señor y el Señor te dio ese don para romper con la incredulidad para entender porque el Señor en la palabra reflejó que habló en lengua que habló en parábola y le preguntaron Señor parábola hay mucha gente que no no lo va a entender la palabra se envió para que se entendiera cuando tú recibes esa palabra enviada por el Señor no hay duda y el Señor envía confirmación y recuerdo como o palo no se podía sostener aquí al frente porque rápido el Señor le pidió un email o palo te contente te toca despedir con un propósito cuántas veces tú has despedido palo pero eso no era una despedida más necesitaba confirmación porque a veces pensamos que todo el mundo entendió lo que se dijo pues saben que cuando Dios trae una palabra por necesidad había una necesidad en el pueblo y entraba a cubrirla y el Señor le dio ese don a nuestro hermano palo porque había duda que corría en medio de nosotros y no entendíamos lo que estaba aconteciendo yo creo que si había uno o dos que sabían lo que el pastor estaba pasando era mucho y era porque el Señor los había enviado pero velaban y oraban y cuando oraron recibieron esa palabra de parte del Señor mi siervo estaba bajando los brazos no enganchó los guantes está bajando los brazos se activaron los toros se rompió el protocolo y recuerdo que todo esto aquí estaba lleno de manos y yo estaba en el medio allá y el Señor comenzó a inquietarme y yo decía Señor envía otro por favor y volví y me inquietaba acércate al pastor y dile que queremos orar por él también cuando las cosas son del Señor se reciben a ese a toda la gloria cuando cuando uno ve las barreras humanas quiere retroceder pues no las vea hermano vamos a vivir espiritualmente ya esa puerta se está cerrando hermano no está explayada eso era en aquellos tiempos esa puerta le queda poco para que se cierre completa hay espacio todavía para que entreguemos aprovechando bien el tiempo dice la palabra porque los días son malos estaremos viviendo como si los días fuesen malos yo vi tanta gente agarrada de manos para comenzar a orar y yo dije tendría que romper toda toda esa barrera señor te voy a decirle permiso a cada uno son como cinco filanos pero ya cuando el corazón se quiere desplomar o rayágalo hermano porque si no de ahí o muerto o para el hospital haga la voluntad del Señor yo me gozo cuando cuando el Señor habla y no hay protocolo que tu no te lo espera paso aquí al frente y le digo pastor con su permiso no me atreví a interrumpirlo porque yo le tengo un respeto a ti le tengo un gran respeto y aprecio a mi pastor y a cada uno de ustedes hermano porque honestamente yo me quiero salvar porque si no yo no me hubiese ido hermano porque la carne es débil lo dice la palabra y el Señor me trajo se hizo su voluntad y para los que no estuvieron el Señor le habló a nuestro pastor y yo no sé a los demás pero a mi me levantó y me volvió a recalcar que hay que velar y orar porque mientras eso no te decía en la casa de mi pastor aquí estaba como si fuese un culto malo nadie sabía eso madrina nadie sabía que el pastor estaba frijito y el pastor es pastor él se trepa aquí él va a donde quiera se salvó ya se tiene ya se va camino ya está caminando ya se fue el pastor sepas hermano que todos estamos luchando por llegar ahí no es que lo haya alcanzado pero prosiguió es lindo que el pastor la iglesia no se va a caer ¿sabe por qué no se va a caer? porque Dios habló ¿sabe lo único que hay que hacer el pastor? hay que obedecer lo que el Señor le está pidiendo hermano hay que obedecer lo que el Señor le está pidiendo hay que obedecer lo que el Señor le está pidiendo pidamos conforme a su voluntad conforme a su voluntad yo le pedí acerca de una persona que aprecie que no voy a mencionar porque no estoy autorizado porque vuelvo y repito hermano tengo respeto y esa persona está esperando sentencia hermano yo no sabe lo difícil que es eso para una familia porque todos fallamos todos fallamos hoy escuché a un angelista no me va una emisora a decir que las leyes terrenales no son ni iguales ni mejores delante del Señor y pasar en las manos de un huevo que no esté agarrado del Señor sepase que va a ser como le dé la gana y es su vida la que está en huevo ahí es su vida la que van a trascar detrás de unas paredes pero que bueno que el Señor los separó y él solamente quería recibir la asistencia y yo vi la cara de esa persona cuando lo detuvieron hermano se suponía que estuviera frustrado porque para muchos después de arrestarte te apagaron después de que te arrestan se te cayó todo pero yo lo veía tan contento que yo lo entendía estaba confundido pero ¿y por qué este hombre estaba tan contento si lo arrestaron si él estaba afuera ¿por qué estaba tan contento? que Dios sabe todas las cosas hermano cuando lo fueron a asistencial gloria a Dios comentamos al Señor lo que se fuese a hacer allí queriendo que esa familia le sirve al Señor le pudo comentar a ese hombre al Señor que tomara la decisión no como quisiéramos como él quisiera y así hizo hermano cuando me pidieron que orara ese día aquel tribunal federal yo estuve dispuesto porque yo quería hacer la voluntad del Señor porque no es lo mismo pararse aquí y decir yo estoy dispuesto levantar las manos y cuando suena el teléfono eso para pedirme algo no lo voy a hacer porque estoy ocupado yo pido a otro pero hay de ti si desde hoy no eres celoso con lo que te estoy dando hay de ti si no asegura ese boleto la palabra bien claro registra un momento que el Señor dijo estoy cansado de arrepentir sentencia a ese varón y desde la abogada hermano Dios está abogando aquella abogada le escribía papeles y ya luego certificó y le escribía papeles Dios está con nosotros cuando escuchaba aquellos fiscales y aquellas fiscales no, no, él hizo esto es su trabajo no lo vamos a buscar es su trabajo pero él hizo esto el Señor juez él hizo aquello él hizo lo otro acuérdate que él hizo esto para que te bases en esa sentencia y aquella jueza aquella abogada le escribía Dios está con nosotros porque hace un tiempo atrás el mismo juez él dijo no es lo que diga la fiscal es lo que yo determine cuando yo me enteré de eso hermano es Dios quien está hablando ¿cómo se llama el juez? es Dios quien está hablando y Dios mandó a aceptar a esa fiscal yo he ido a tribunales pero es la primera vez que yo veo a un juez a una fiscal perdón que solamente da dos palabras y se sienta supone que esa fiscal insista para dar lo máximo ese es un bárbaro se tiene que cubrir en la calle en la cárcel no es lo que diga el juez no es lo que diga Dios no es lo que diga el fiscal no es lo que diga Dios no es lo que diga el abogado no es lo que diga Dios ¿sabes una cosa hermano? muchas veces nos visitó esa persona y tan pronto pisó la prisión aceptó al Señor era allí donde el Señor lo quería hermano yo no sé si usted lo cree pero yo lo creo ¿sabe por qué? porque no lo sentenció para permisión sino que le dio una sentencia para prepararlo y guardarlo porque la jueza la abogada quería dar para 30 40 años para 30 se cae la fiscal hay gente atenta todavía hay que ver y cuando esta sentencia fue de 9 años se suponía que fuese de 30 fue de 9 años humanamente el Señor dale 6 meses y ya lo cumplió ya tiene un año va para afuera no haga eso hermano dejemos las cosas en las manos del Señor porque tratando de rescatar por las fuerzas de nosotros mucha gente que está bajo tierra ahora mismo porque pensábamos si se va para allá tú era mejor ¿sabe qué? yo me fui para Estados Unidos con un pasaje de ida a 400 pesos me he sentado tan loco aquí está la marca de ese viaje pensé que allá me iba a ir como yo quería y un día antes de regresar mi primera y única vez perdí la conciencia con Pablo me fui en blanco cuando me contaron lo que había pasado yo me asusté a mi prima le dijeron ese es tu primo el que está ahí en el piso tirado yo estaba en una discoteca hermano me dicen que la gorra cayó en un lado y yo caí en otro desde las 6 de la tarde yo estaba bebiendo y desde aquí no me pastilla y cuando yo llegué a aquella barra me desmayé en plena pista de baile y no tan solo eso no sabía lo que estaba pasando porque me había ido me fui en blanco yo no estaba allí cuando yo abro mis ojos me están arrastrando entre dos personas los barros así yo iba porque no me pudieron cargar me he arrastrado y cuando yo me siento en aquella guagua yo siento algo que me baja por aquí y yo me hago así esto sangre mi esposa me dice mi prima me dice si tú lo que tienes ahí es un revolú de esa frente yo tenía esto abierto a este tamaño hermano se ve lindo ahora porque ya ellos hicieron tu trabajo pero yo había caído allí y a mi prima me dijeron mi prima me hablaba después y me decía yo pensé que tú estabas muerto en aquel lugar porque tú estabas tirado allí como si tú hubieras matado ese fue mi último día mi penúltimo día en Estados Unidos hermano cuando yo regresé a Puerto Rico regresé buscando todavía y yo voy a hacer con mi vida mi esposa no podía caer embarazada eso decían los médicos y yo llego a Puerto Rico y mi esposa caído embarazada ahí yo comienzo a ver que algo está pasando me doy ese cartazo llevo a Puerto Rico llevo varios meses sin trabajo y tú me das un hijo se suponía que él no llegaba porque yo no te contrabajo porque nos dijeron que mi esposa no podía tener el hijo ¿qué está pasando? comenzaron las promesas hay que cansarse ya hermano cuando mi esposa y yo vamos a centro médico en un momento dado nos enviaron a lo más crítico porque había unas medidas que no le cuadraban a los médicos y en el cerebro de mi hijo había unas medidas que no cuadraban llévelo allá que eso deja estos riesgos ¿qué usted cree que le pasó por mi mente? lo mismo que le pasó a él ¿qué está pasando? pero Dios como no perdió el control en tu situación tampoco la perdió ni en mi situación aquí hay mucha gente que ha ido al hospital y ha tenido experiencia pero no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas y cuando yo fui a aquel hospital aquella enfermera que ya está acostumbrada a situaciones como esa de alto riesgo Elizabeth aquella mujer trancó la puerta de aquella oficina y nos dijo tranquilo que tu hijo está bien yo decía en mi mente yo creo que ella no ha leído el expediente y yo creo que en su mente ella decía yo creo que esta gente no sabe lo que yo estoy diciendo tu hijo está sano pero esa señora no acaba de entender que nos acaban de transferir el caso para acá porque mi hijo es alto riesgo que mucho peleamos con el Señor yo creo que ya es hora de dejar de pelear con el Señor y meternos en esa intimidad y orar son las 4 de la mañana y seguimos orando hasta que Cristo venga nos quedamos orando y aquella aquel día ella hizo un círculo de oración hermano y yo decía wow estoy comenzando a ver lo que he escuchado por ahí pero que atrevida es esa señora esa fue enviada por el Señor ¿sabe por qué? porque es atrevida porque rompió los protocolos madrina se supone que tú en los hospitales tú no puedes hacer eso está en hora laborable yo creo que es así es así o no es así alguien ha ido hospitales aquí y ha pasado por experiencia en que tiene que orar por alguna persona pero hay que pedir permiso son unos protocolos ¿verdad mire? cuando tú rompes un protocolo de eso enviado por el Señor se cumple esa mujer me dijo dale que tú vas a orar parece que ya sabía que yo no sabía orar porque me dijo haz lo que tú sientas en tu corazón pero hazlo yo comencé a llorar hermano comencé a llorar pero esas lágrimas eran de fortaleza la gloria es para Dios ahí está mi hijo que si no lo ponemos en el coche no es que no camine hermano es que corre toda la iglesia pero los diagnósticos de los médicos no eran eso pero no es lo que diga el médico es lo que diga Dios ya estamos terminando hermano es que me encanta hablar del Señor porque hay cosas que todavía no se habían dicho y es necesario que se digan porque para que la palabra se cumpla hay que hacer lo que el Señor envió vienen más cosas hermano vienen más sucesos la iglesia va a ser sacudida hay mucha gente que van a ser sentados hay que obedecer la voz del Señor y si tú no estás dispuesto a obedecer la voz del Señor sepa que te van a aceptar sepa que si yo no hago esto que que el Señor me envió el Señor me envía a uno de ustedes y yo voy a decir a ese bajamos de ahí que esto no es una charla que esto no es un discurso ¿sabes alguna cosa hermano? en mi trabajo un compañero me dijo yo trabajé el mantenimiento de la en una base militar y un día llegó un avión que nunca había pisado en Puerto Rico escuché esto bien hermano nunca había pisado Puerto Rico y cuando comenzó a aterrizar todos los militares que estaban en aquel lugar se asombraron ese avión se ve poderoso wow tremendo vamos a tirarle votos cuando le empezaron a tirar votos llegó el sargento el de la autoridad ¿saben qué pasó hermano? el sargento lo regañó ¿saben por qué? porque estaban siendo probados y no lo sabían comenzaron a tirar votos pero no sabían que son mensajes y cuando él les dice ¿saben qué? ese avión que acaba de pisar este aeropuerto acaba de bombardear a Puerto Rico y estamos en guerra están todos colgados ¿saben por qué pasó eso? porque no estaban atentos aquí puede venir una persona y sale corriendo y Dios preparó a las personas encargadas para abregar con esas situaciones no salga corriendo volviéndose loco ¿qué pasó? ¿qué es esto? no, no, no Dios es un Dios de orden si Dios permitió que esa persona entrara por aquí había un propósito yo me gozo porque en esta iglesia no se le impide la entrada a nadie pero tampoco se va a permitir que sigan corriendo por los pasillos que se agrupen en el área de los baños que se paren al frente de la iglesia como si Dios no estuviese hablando vuelvo y repito si vinimos a buscar palabras del Señor se supone que no estemos ahí afuera hablando con el hermano dando charlas dando chistes porque Dios está ahí adentro hablando no te lo pierdas Dios está haciendo su trabajo pero estaremos haciendo nosotros el de nosotros que sabina a mí no es igual todo Señor todo quita todo escuchaba una alabanza que se ha cantado aquí y yo no sé si sabían el significado de esa alabanza que le falte todo lo oiga menos su presencia pero usted sabe lo que es que le falte todo que su familia se vaya que sus hijos se vayan que pierden el trabajo que le falte todo hermano ¿le sabe lo que está diciendo? menos su presencia y yo escuché el testimonio de esa de esa selva de cómo llegó esa alabanza a su vida y pasó seis meses sin agua y sin luz con dos niños terrible porque aquí es que más o menos le buscamos una planta pero mis hijos no si no nos vamos para otra casa pero mis hijos no van a seguir pasando pero Dios le llevó el desierto y le faltó casi todo a esa mujer ¿sabe por qué casi todo? porque todavía quedaba la presencia del Señor yo quiero que usted entienda la importancia de cantar una alabanza hermano si ayúdia Cristo rompe las cadenas y atado no podemos cantar hermano así de porque aquel cantante está pegado hay una alabanza que a mí me encanta pero yo no he pasado por esa situación ¿sabe por qué yo no he cantado? por fin no he pasado por esa situación hay que velar y orar hermano comunión el respeto cuando el Señor está ministrando a una persona aquí no se ha puesto a dormir hermano ese puede ser usted ¿cuántas veces usted ha necesitado que le oren cuánto usted anhela que llegue esa oración como usted la necesita ¿sabe por qué llegó? porque hubo una persona dispuesta a hacer la voluntad del Señor no hubo una persona que se ha acostado en mí para que despida y que no fuera hay necesidad hermano Dios insiste y Dios recalca que hay necesidad hay que esperar a que mi voz cambie para decir Dios está hablando si usted quiere confirmación ¿por qué? ¿por qué? yo fui a un hogar con Javier y con su leita pero yo no sabía que iba con ellos y yo fui a salir de aquí un miércoles y se me acerca un hermano yo estaba vestida y hablamos necesito que me acompañen a mi casa hace falta oración allí allí hay unos pastores ellos se llevan cristas ¿qué pasó? no sé por qué hace falta oración ellos pueden orar hermano todos estamos en el mismo camino estamos tratando de llegar cuando yo llevo allí antes de yo llegar yo fui doble rodilla de allá mi familia en mi casa y doble rodilla señor vísteme de toda armadura yo no sé con lo que yo me voy a encontrar ahí yo estoy dispuesto pero no voy a ir al carrete busqué aceite busqué aceite y busqué presencia de Dios cuando yo llego al frente al frente de ese hogar me encuentro a Javier me encuentro a su leica y cuando yo subo las escaleras empiezo oh señor que misericordia toma dominio control y así empezamos este celebra cuando llegamos allí Javier dijo unas palabras y me tocaba una parte a mí no había plan esto fue improvisado yo salí de aquí improvisado para nosotros preparado de parte del señor porque ya Dios tenía ese plan lo importante deberá llorar hermano porque que usted vaya a un hogar y se aparezca a un endemoniado y usted saque corriéndole allí el señor no nos llama a eso en estos días el señor me dejó saber lo voy a decir porque porque me lo dice ahora que está ahora el señor en el culto de oración el señor ministró y dijo que antes de salir de acá y lo hayan preparado no estamos queriendo con Pacho para que eso ellos están preparados necesitamos un ejército que se prepare para vencer a esa gente no los hermanos que están allá afuera y necesitan palabras al enemigo que se está preparando para tumbar lo que se está derramando en esta hora se derramó tremenda bendición una cosa sobrenatural en ese lugar que yo nunca había sentido ¿sabe por qué hermano? porque no había protocolo porque no había ¿a quién le toca? porque no había el reloj de mira mañana hay un trabajo cuéntate había una disposición y había una necesidad lo más importante más nada Elizabeth disposición ¿cuántos están dispuestos en esta hora? no hace falta levantar la mano ¿sabe por qué? porque llegar aquí me deja saber que todos estamos dispuestos se derramó tremenda bendición en aquel lugar pero ahí no queda la cosa hermano hay trabajo todos los lunes todos los martes todos los miércoles todos los jueves por eso hay que orar por la familia pastoral porque se están llevando toda la carga a ellos si el pastor si el pastor tiene sus comiendas si el pastor va a hacer lo que tiene que hacer el subcontador y tú estás haciendo lo que te toca porque queremos porque queremos al pastor en todos lados pero sabe una cosa hermano con el mayor respeto pero no en todos lados tiene que estar el pastor donde tiene que estar lo que hace falta es la presencia del Señor y nos estamos enfocando en el hombre yo reconozco que mi pastor es un siervo del Señor del Señor no es un siervo de Francisco Cabezudo es del Señor ya no vivo yo pastor ahora Cristo vive en mí y buscamos al pastor para todos pero no buscamos al Señor yo recuerdo una vez por eso es que cuando usted vaya a hacer las cosas sepa hacerla hermano haga las cosas bien porque el Señor papel cuenta y yo una vez llamé al pastor y no me contestó claro porque no te va a contestar todo el tiempo hermano o porque él anda de vacaciones en Hawái haciendo la voluntad del Señor hay trabajo que hacer y en ese momento que yo lo llamé en mis comienzos no me respondió la llamada a las mías me frustré no me contestó ¿sabe por qué no me contestó hermano? así le pasó el Señor porque mi mirada estaba puesta en el hombre reconozcas hermano vamos a dejar la religiosidad la misericordia de mi Señor vamos a dejar la religiosidad y vamos a meternos a lo espiritual por eso fue que en aquella vigilia se recibió palabra se recibió bendición porque nos metimos ahí sin hora de salida yo me fui en Boruzado pero lleno de palabras a todas la mañana para mi casa pero recibí palabra del Señor y el Señor trabajó conmigo yo no sé si ustedes se acuerdan en un culto de caballero el hermano Daniel estaba por ahí donde estaba con la octavra mi hermano ciclano y cuando si no me equivoco fue el quien tomó parte Daniel se levantó con el permiso yo quiero decir una palabra yo quiero en resumida cuesta dejarlo todo te acuerdas de ese día ese día a Daniel que lindo Dios porque Dios lo usó porque tenemos que entender que hay que ver algo real yo recuerdo que hasta Oparlo abrió los ojos y dijo que es esto Oparlo como es posible que esto esté pasando el Señor nos quiere mostrar muchas cosas pero tenemos que estar dispuestos y Él se iba ¿a cuánto? Él se iba a ir de la iglesia porque nadie le abrazaba hermano yo no sé cuántos de ustedes estuvieron ese día pero hasta el que no era parte de esa hermanización se levantó y le dio un abrazo pero no hay que esperar algún hermano se levanta y grite estoy cansado de esta iglesia que mucho me juzga que mucho me critica aquí nadie me habla aquí nadie me da un abrazo hermano aquí está el altar no busque no busque más al hombre busque presencia del Señor ese día Dios movió la ficha Daniel no se fue se le dio su abrazo el mensaje hay que ver a llorar porque mucha gente ha entrado con ese mismo pensamiento y sabe que se ha ido la gloria es para Dios vea los videos que nuestro hermano visto el pizarro ha subido de todos los hermanos que hoy no están aquí hay muchos hombres la madre hay muchos hombres la tía por el que hay unos que el Señor le dio un encomienda gloria a Dios la gloria es para el Señor pero hoy yo estoy hablando de esas personas que se fueron porque querían una palabra y tú te sentaste y no se la llevaste esas personas van a volver yo creo que no me escucharon esas personas que se fueron van a volver ¿sabe por qué van a volver? porque el Señor está interesando esta iglesia porque el Señor le está hablando a esta iglesia porque el Señor está pidiendo que se sometan y el que no se quiera someter hermano con toda la autoridad ahí está la puerta el que no se quiera someter ahí está la puerta el que quebra moderna en la calle el más guapo feliz me gozo me gozo con cacho tremendo testimonio y le doy la gloria al Señor ese varón está con vida no por guapo voy a decir que era guapo ¿verdad? en el mundo pues sí era guapo pero el Señor lo estaba guardando el Señor lo venía guardando de la muerte porque yo creo que es casi imposible desaparecer un baúl y Él lo hizo el Señor le dio esa oportunidad ¿cuántos están cansados de sentir la presencia del Señor pero no someterse? la iglesia es de fuego hermano esta iglesia desde que yo estoy en el mundo la vengo escuchando ¿por qué? porque Dios tiene el control porque si después que tú cierras esa puerta no se oye la cocina hacia afuera ¿quién va a saber que hay una iglesia? que Dios es real que Dios existe porque hay gente como Teresa Merced como la mamá de Steve que bueno que Dios te está usando el momento del ministerio el que Dios está puesto en tus manos ¿sabes por qué no debemos de criticar hermano? que rápido trabajó contigo ¿sabes que sigue? nada de protocolo rápido toma esto aquí está esto es lo que te toca exacto porque yo era mi alejo pero yo yo acabo de empezar señor ¿verdad? pero si la comienda se ha seguido es porque no se rindió es bueno Dios porque Dios da fortaleza fruto de muchos de esos cultos que bueno que bueno que bueno yo me gozo el tener porque yo sé que hay cadenas que se están rompiendo porque desde que tú preparas tu ropa para llegar aquí el enemigo dice no te queda que es que abarcar un aguacero pero que bueno que ese carácter fuerte que era antes para acá y ahora es para el señor pues está te quiero porque voy para la iglesia si estamos de aquí Mérida porque el señor te está guardando porque el señor fue quien te llamó le abriste la puerta al señor de tu hogar ¿verdad que sí? mira el fruto que lindo Dios que lindo porque cuando hay lágrimas porque el espíritu está trabajando que lindo porque cuando el espíritu trabaja porque hay presencia en el lugar que lindo porque cuando hay presencia del señor en ningún lugar es que hay un pueblo dispuesto a adorar al señor muchos de nosotros llegamos con necesidad que han sido suplidas todavía hay muchas necesidades que nos faltan porque el señor no no la supla pero pongámonos nuestra mirada en el señor yo voy a terminar hermano pero quiero que se cumpla lo que el señor tiene para ti porque ya yo no quiero más no quiero más salir por esa puerta igual que como entré muchos hermanos cargados pero cargados 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 pero esas cargas hoy yo las va a recoger o parla como el búfalo no lo voy a hacer porque tú vas a ser mejor que yo hay que mover la goroba hermano es importante estar en la iglesia todo el tiempo ¿sabe por qué? un día fuera un día fuera probado lo probé no soy perfecto venía cuando me daba la gana y ¿sabe por qué? no llegué a donde Dios quería que yo llegara por estar entrando y saliendo ¿sabe qué Dios dice? cuando te canse me avisa cuando te canse me avisa me canse ese cuerpo gracias a Dios tienes razón allá no tengo nada que buscar miren allá no hay nada que bueno que Dios te dio ese entendimiento me goza estoy buscando el nombre porque soy duro en mi mente pero sé que tú sabes que es a ti que te estoy hablando cada vez que yo te veo cuando Dios te usa yo me gozo pero ¿sabe una cosa? no te pinta descansa pudiendo ¿sabe que sí? te están sacudiendo pero el que te llamo no te va a dejar ni te va a desamparar tú estás aquí por misericordia del Señor yo le pedí al Señor que hiciera su voluntad hoy y el Señor no quiere que tú te vayas con esa carga que tú estás trayendo hay victoria para tu casa que bueno por el héroe hay victoria para tu casa es contigo que estoy hablando ¿sabes por qué? porque lo que Dios te entregó Él quiere que tú lo sostengas no lo sueltes el hilo el Señor sabe que tú estás esforzando tú y tu casa le vas a seguir sirviendo al Señor esto le diga mucho mucho pero mucho sabemos que están dispuestos no te vayas sin la oración ¿sabes por qué no he quitado la mirada? porque quiero que entiendas que es contigo lo que estoy hablando porque tu clamor ha sido escuchado porque el Señor sabe tus luchas y tus batallas pero hasta hoy hasta hoy de ti depende si tus preocupaciones se quedan ya hasta aquí encomienda a Jehová a tu camino confía en Él y hazlo ¿sabes por qué Dios no me ha dado el nombre? porque la confirmación es tal que tú decidas si pasas o no pasas al frente en el llamado este tema hay que dejar de usar por el Señor el Señor usó a mi hermano active no lo sabía porque cuando el Señor nos llama nos llevó a un sitio pensamos ya fuimos pero no sabíamos lo que estaba usted haciendo y me dejó saber que este tema también es para las vidas que todavía no le sirven el Señor porque seguimos caminando como si no viera fin seguimos en el janguevo seguimos en el vacilón pero la puerta se sigue cerrando yo le pedí al Señor por favor ayúdame a decir lo que tú quieres que diga porque yo me sentía bien triste porque es duro escucharle esa puerta a cerrar y estaba afuera y nos trae gloria a Dios aleluya pero sabe una cosa que antes que llegase el diluvio yo busqué y el diluvio no llegó al ganete pastor hubo un aviso prepara un arca debajo prepara un arca prepárate iglesia que nos vamos prepara un arca que la puerta se va a cerrar prepárate iglesia que Cristo viene tú que aún no tienes a Cristo en tu corazón pues prepárate ¿sabes qué? que no te puedes ir sin Él porque hoy puede ser el último día en que esa puerta se cierre como en los tiempos de Noé aquella puerta de aquel arca no se volvió a abrir más estamos en el 2016 y esa marca la puerta no se abrió porque se cierre no te bendiga son pruebas ¿sabes si estamos despiertos? si estamos velando el Señor lo hizo nada de esto es desplanado cuando fue donde los discípulos los discípulos estaban durmiendo ustedes no pueden velar aunque sean cinco segundos cinco minutos y Dios le dio otra oportunidad y se fue pastor el Señor se va y cuando regresa los encuentro arroscando de nuevo uno se levanta asorado hermano me lo dice a mí que cuando yo voy a trabajar siempre me levanto asorado porque no me quiero quedar quiero cumplir a eso no lo escucha la alarma y se levanta alguien asorado que piensa que la vida se le va a ir yo creo que esa gente estaba en esa posición cuando el Señor le dijo pero todavía usted no se puede quedar despierto ¿saben qué? llegó la hora llegó la hora levántense el que me va a entregar ya está aquí ya está no esperes a que la puerta la vea cerrarse para decirle espérame que voy no se cerró la puerta yo creo que hay que analizar y reflexionar si entraremos antes de que esa puerta se cierre pongasos sobre sus pies hermanos gracias